Y esta frase fue rebuscada para con ella darle la bienvenida a nuestra próxima conversación. La verdadera pregunta sobre la IA no es si puede superar al humano, sino si puede ayudarnos a ser más humanos. Esa frase la dijo en su momento Elon Musk, el amigo de Sobeida. 8.45 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 29 de octubre. Gracias a todos los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también nuestra página web, CaminoAlSol.do. Y como muy bien decía Cintia, esa frase da una especie de preámbulo a la conversación que vamos a tener con Saeed Zayyan, consultor, investigador en inteligencia artificial con un doctorado del MIT y un filósofo dominicano. Saeed, buen día y bienvenido a CaminoAlSol. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el placer es nuestro tenerte aquí, claro, poder conversar con un filósofo dominicano sobre inteligencia artificial. Eso es una maravilla. Y me gustaría la pregunta de la frase de Cintia que sea la primera, o sea, ¿nos ayuda o nos destruye la inteligencia artificial? ¿Qué tú piensas, Cintia? Bueno, vamos a comenzar por qué es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es simplemente la simulación de procesos de inteligencia humana por máquinas. Esa es la manera más simple de ponerlo. Y si no ayuda o no destruye, todo depende de cómo se desarrolle. Por eso es que el desarrollo ético de la IA es clave, para que todo el mundo le pueda sacar provecho. Pero nos puede ayudar de maneras inimaginables, puede resolver problemas globales que no hemos podido resolver, al igual que puede presentar desafíos casi imposibles y también riesgos existenciales que pueden llevar a la extinción del ser humano. Y hace unos días veía a un futurologo hablando de que en este tiempo hay que meter en la conversación a filósofos. Porque se ha puesto de lado el tema ético. Es decir, hemos estado pensando mucho en el avance, en lo que puede llegar a ser y todo lo demás. Sin embargo, decía este futurologo español, es importante meter a la filosofía en la conversación. Porque el tema ético, que estaba muy vinculado con la cultura de algunas zonas, y él ponía un ejemplo, y me disculpa que me tome dos minutos para esto. Y él decía, imagínese que tú compras un carro Tesla, autónomo completamente. Y él va a tomar una serie de decisiones, tomando en cuenta la cultura de ese país. Y él va a ir discriminando si atropella a una persona para salvarte a ti, o si se tumba a otra persona y te fastidias tú. Es decir, una serie de elementos que uno desde ahora, uno como que no lo piensa mucho. ¿Cuál es la decisión ética que debe tomar? Exactamente. Entonces, ¿cómo entra realmente la filosofía con esto de la inteligencia artificial? Sí, para abordar el punto que tú resaltas, el campo de la inteligencia artificial, como un campo de la informática, un campo de ingeniería, es un campo que inició en la década de los 1950, ya tiene más de 70 años de existencia. Durante esos primeros 50 años, el tema ético, la filosofía, nunca fue un tema de importancia. Entonces, tienen esa cultura de no prestarle atención a esas cuestiones. Entonces, se están dando cuenta de que es necesario eso, porque están llegando a un punto de desarrollo donde estamos desarrollando máquinas que pueden simular los humanos de una manera muy, muy precisa. Y como consecuencia, eso trae consigo muchos problemas éticos. Entonces, el filósofo puede ayudar en la asesoría de cómo se debe desarrollar el sistema de inteligencia artificial, viendo cuáles son las implicaciones éticas de su lanzamiento, de su uso y de su desarrollo. Entonces, presenta muchísimas cuestiones éticas. Tengo el hijo de una amiga que está interesada en entrar a la universidad a estudiar precisamente filosofía. Y leyendo algunas cosas, como dice Rey, la filosofía se va a convertir en una de las carreras del futuro, cuando era una carrera como un poquito olvidada. O sea, tú fuiste un adelantado que decidiste estudiar filosofía, que te conocimos a los 16 años, y luego irte por esa parte de inteligencia artificial. Pero no era lo tradicional, digamos. Ahora sí, porque ya la máquina, como tú dices, no enciende y apaga, no prende una luz y la apaga, sino que decide cuándo encenderla, cuándo apagarla. Y como está tomando decisiones, la ética y la filosofía es muy, muy importante. ¿Cómo llegas tú a ese filo de la inteligencia artificial desde la filosofía? Estudiaste filosofía. ¿Cómo llegas tú a la inteligencia artificial? Bueno, uno de los intereses principales míos, cuando primero estaba aprendiendo sobre la filosofía, es la filosofía de la mente. Y una de las preguntas que uno se hace es si la mente humana puede ser replicada de manera artificial. Entonces, eso trae consigo, y de manera, y con sistemas informáticos. Y eso trae consigo preguntas sobre si es posible hacer eso, cuáles serían las diferencias entre esa mente artificial y la mente natural. Y ese tema es un tema que yo conozco ya desde hace mucho. Por ejemplo, cuando yo estaba en MIT, en el primer año que había que dar clases, yo participé en la docencia de una clase llamada Minds and Machines, Mentes y Máquinas, y precisamente tocamos ese tipo de preguntas, incluyendo lo que es la prueba de Turing y un sinnúmero de cosas fundamentales desde el punto de vista filosófico. Entonces, en ese caso era más bien desde la perspectiva de la filosofía de la mente, que toca el tema de qué es la mente, se puede replicar la mente en un sistema artificial y cosas así. Sí, pero es un camino tan poco tradicional. Sí, porque hay mucho hilo de donde tú estés tomando el enfoque y la base de tus investigaciones. De hecho, recibiste unos premios en investigación sobre inteligencia artificial. ¿En qué basas tus investigaciones? Bueno, en ese caso, eso fue un hackathon que ocurrió el fin de semana pasado. Es un maratón de investigación durante un fin de semana, donde uno puede participar presencialmente o virtualmente, en mi caso fue virtual, y armar su equipo ese mismo día. Entonces, a través de esa aplicación, yo formé un equipo y colaboramos con el proyecto. Y el proyecto en este caso era más bien de IA, la política de IA y política pública de IA, y cuáles son los mecanismos que se deben desarrollar para su desarrollo equitativo. Y precisamente yo lo que hice y que propuse, en el caso de la gobernanza de IA en la República Dominicana, que se debe de desarrollar lo que se llama un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, que es un consejo que está compuesto de expertos, que son los que actualizan la estrategia nacional, que tenemos una IA. Entonces, básicamente presento eso como algo que debe de hacer la República Dominicana, presento cuál es el modelo debido para el contexto dominicano y para el contexto latinoamericano, y por ende que puede ser algo que se puede escalar al resto de la región, y doy dos casos donde se usa este consejo para ayudar muchísimo al progreso del país. Entonces, dentro de ese estudio nos dieron dos premios, un premio llamado el Spotlight Award, que es básicamente que dentro de todos los que sometieron una propuesta, un proyecto, nosotros fuimos uno de los pocos que ganamos, y además de eso ganamos un segundo premio, porque el premio de nosotros habla mucho sobre la inclusión y la diversidad. Entonces, nos dieron ese premio adicional también, por eso. Tengo curiosidad, además de la sugerencia de ese consejo de IA, ¿cuáles otras, en tu investigación, qué otras opciones, planteamientos, sugerencias salieron para nuestro país? Sí, entonces, la idea es que el consejo sirva como el cerebro que está implementando la IA en la sociedad dominicana. Entonces, hablamos de dos casos de uso que serían de mucho valor. Uno de ellos es que actualmente están tratando de atraer empresas de semiconductores al país, para que participen en la cadena de suministro de semiconductores, específicamente en el ensamblaje, la prueba y el empacamiento, que es la parte menos sofisticada. Pero para poder lograr y darle apoyo a esa industria en el país, ¿qué se debe de hacer? Bueno, se debe de entrenar a las personas dominicanas que van a trabajar ahí. Y para hacer ese entrenamiento, lo que se propone acá en esta investigación, es que se utilice inteligencia artificial para que se pueda lograr esa capacitación mucho más rápido y a una mayor escala. Y de esa manera poder suplir esa potencial oportunidad que se presenta y que el gobierno y el sector privado actualmente están tratando de gestionar. Entonces, quiero también indicar que este maratón de investigación fue un maratón que fue respaldado por Microsoft y OpenAI. Y también la compañía o la Asociación Sin Finos de Lucro, no me queda claro, que lo organiza se llama Apart Research, que es un laboratorio de seguridad en IA, que básicamente desarrolla estos tipos de eventos para tratar de impulsar esta ciencia que es la seguridad en la IA, que requiere muchos distintos tipos de expertos para poderlo avanzar. Zahid, tú tienes mucho tiempo trabajando con la IA. Hablamos de ese premio, de este fin de semana de investigación, pero tú tienes mucho tiempo mirando la IA, poniéndole la mano, leyendo. ¿Qué te preocupa a ti de la IA, de lo que tú estás viendo en estos tiempos? ¿Hay alguna preocupación que tengas? Sí, mi preocupación principal es con respecto a la concentración del poder en las manos de muy pocos. Entonces, si Google o Meta o Microsoft o OpenAI desarrollan un sistema de inteligencia artificial que sea igual al ser humano, eso se llama inteligencia artificial general. Es una mente artificial que tiene la misma envergadura, mismas capacidades que la de un ser humano. Entonces, eso sería algo que puede llevar a un desplazamiento laboral enorme, puede ser algo que le dé muchísimo poder a la persona que tenga esa tecnología bajo su control inicialmente y ya con esa tecnología bajo su control puede ser que llegue a desarrollar algo que se llama la superinteligencia artificial, que es un sistema informático que no solamente simula los procesos de inteligencia humana, pero lo extiende más allá. Entonces, cosas que no están dentro de nuestra capacidad puede ser que un sistema como este lo resuelva. Entonces, ese sistema es tan poderoso que le puede dar a una empresa o a un país una ventaja militar decisiva. Y ya para el resto de la historia de la humanidad, ese va a ser el poder, el superpoder de la historia. Entonces, es algo que trae consigo unas consecuencias muy, muy, muy importantes. Y por eso, eso es lo que más me preocupa, que se concentre el poder. Pero esa concentración de poder no depende de que se desarrolle la superinteligencia artificial. Simplemente con que tengamos algo como que sea el nivel del humano, eso por sí solo va a ser un poderío enorme. Sí. Y me preocupa eso. Saeed, nosotros como país tenemos tantas deficiencias en tantas áreas y estamos tan entretenidos en otras. ¿Cuál es tu mensaje, tus palabras, tus reflexiones para la República Dominicana en el momento en el que nos encontramos de cara a eso que tú estás viendo? Bueno, yo creo que algo que yo siempre recomiendo es que las personas que están escuchando deben de interactuar con estas herramientas. Por ejemplo, está ChatGPT, pero se paga por 20 dólares al mes, tú tienes ChatGPT Plus. Si tú trabajas en un contexto de oficina, si tú tienes que redactar documentos, si tú escribes, hay muchos usos, yo les recomiendo que lo intenten y que lo usen para que vean... Nos familiaricemos con eso. Claro que sí, para que vean lo avanzada que está la tecnología, porque es sorprendente, es sorprendente. Puede ser, yo que trabajaba, daba clase en lógica, te puedo decir que es mucho mejor que la mayoría de mis estudiantes en MIT y Harvard, para que tú entiendas. Es mejor que el promedio en MIT y Harvard actualmente. Entonces, es algo que es muy poderoso y si tú no tienes, si no te familiarizas con eso, no vas a saber de qué se está hablando en la vida real, de manera concreta. Y así, al uno desarrollar más esa conciencia, uno puede ver cuáles pueden ser las implicaciones, uno puede ver dónde lo puede ayudar a uno mismo y así se va integrando de una manera que sea de utilidad en su propia vida. Es decir, lejos de negarlo, adoptarlo. Hay que adoptarlo, hay que no, si se niega es mucho peor que si no se adopta, que si, o sea, el peligro viene más de no adoptarlo, porque los otros países lo van a adoptar, tus competidores los adoptan, entonces vamos a quedar rezagados si no los hacemos. Entonces, lo primero es tener una mente abierta y adaptarse al ver los cambios que van a venir, porque eso va a continuar. Actualmente, para darle una idea, el modelo actual de OpenAI se llama EPT4O1 y ese uno le da una hazaña y piensa durante cierto número de segundos. Se pone a pensar durante 54 segundos, digamos, para una pregunta que le hiciste y te da todo un reporte desarrollado que le tomaría a un ser humano un día, dos días, tres días. Y eso es hoy en día, ahora mismo. Sí, 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 sí. Saeed, tienes una charla, Superinteligencia, ¿cuándo será esta conferencia? Sí, eso es con AES Dominicana, va a ser mañana en el Hotel Intercontinental a las 7 de la noche. Buenísimo. ¿Es abierto o hay que inscribirse, invitación? Hay que inscribirse, si van a mi LinkedIn, Saeed Sayan, hacen una búsqueda ahí, ya hay varios videos que han salido sobre eso y por ahí pueden enlazarse y conectarse con... Y conectar, Superinteligencia. Hay que estar conectado con esto, es nuestra realidad. Adoptarlo, como dice Saeed. Saeed Sayan, vamos a ponerle una coma a esta conversación, porque... Tenemos que volver a conversar. Sí, debería venir. Sí, debemos agotar una serie de conversaciones al respecto de la inteligencia artificial. Saeed Sayan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hablar así, pinceladas, sobre la inteligencia artificial. Con mucho gusto, con mucho gusto. Así es. Que tengas excelente día y un éxito mañana en esta charla de la Superinteligencia. Ojalá que vaya mucha gente para que estemos conectados con lo que debemos estar. Siento que estamos muy entretenidos. Vamos a invitar a Saeed para que venga aquí a hablar de Superinteligencia. De Superinteligencia. Luego de esta conferencia. Te digo, varias conversaciones con Saeed. Un abrazo. Gracias. Bueno, vamos llegando al final de nuestro... Gracias. 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 Gracias.